Que no hay quien sea como tú, mi luz, mi paz, mi mayor gluce Mi guía espiritual, el ritual de la virtud Tú eres lo que eres siempre y lo que eres tú No lo encontraré en otra gente, mi esclavitud Pero sin cadenas, la mejor condena de mi juventud Que no hay quien llene mis penas con el veneno de la actitud Y la rectitud, esa eres tú, sagrada madre Gracias por calmarme el hambre y más que eso Por saber amarme, por dejarme expresar Y la llegada es tarde Que no hay quien dure una eternidad sin abrazarte Aún sabiendo que ella es la fuente de vida incalculable El árbol que dio vida, el fruto del cual hoy disfruto Vida de intelectos, son otros conceptos, no abrutos El gen que germina la mina de vida El barco que zarpó a la deriva y siempre termina Bien, bien Tienes que aprender a querer ese ser Madre vida, mujer, chiquita, femenina, rosa divina Una sola como la vida, es por eso que se cuida Tienes que aprender a querer ese ser Madre vida, mujer, chiquita, femenina, rosa divina Una sola como la vida, es por eso que se cuida Una ideología en analogía Que no hay quien decirle el cofre de mi ra La dulce compañía que ceñía Hilo de esperanza Vierta es mi mesía en mi cuna de adelos Y me teñía de confianza Que no hay quien llegue los campos del cuaderno Con semillas y recoja versos Para alimentar el alma del amor materno Amor eterno Que no hay quien prenda del préndulo Valga la reabundancia Sin visiones, témulas, ternura Desde la infancia, farmacia de calenturas Oscura para el alma La M de mama Que se derrama Es vital mi palma Mi calma Majalma Solo tú sabes en esta tierra de mi drama Si eres quien me ama Por ser rama del árbol de damas Amas hablo mañana Porque no hay quien tenga cien años sin programa La sangre llama Y este es el motivo De mezclar mi doble H con tu RH positivo Tienes que aprender a querer ese ser Madre vida mujer Tiquita femenina Rosa divina Una sola como la vida Es por eso que se cuida Tienes que aprender a querer ese ser Madre vida mujer Tiquita femenina Rosa divina Una sola como la vida Es por eso que se cuida Agradecido vivo Y nunca habrá como pagarlo Aunque me tardo Yo siempre trato de lograrlo Destino amargo Que se encargo De desviar el barco Pero no pudo Te oscuro Y soy trayecto largo Mujer de mario El tallo y la flor Amor sin fallo Que cayó en mi interior Que no hay quien tenga un parto En tercera dimensión Te des la bendición Le pido a Dios Largo días de vida Para tu corazón Que calme tu hipertensión Porque no hay quien me dé razones Para asistir Si tú no estás aquí Eso lo hago por ti Así Sea muy poco lo que este loco pueda darte Yo lucharé y ahí estaré En las felices tardes En donde la pasión no sarde Hermoso baluarte 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 Gracias por ver el video.